Pensaron que no íbamos a volver Seguimos imparables Señoras y señores de todo el Perú Aquí está Una hermosa flor Carolina Maywiri Gutiérrez Ella misma es ¡Tuma cuaita de Guayana! ¡El huevo orgullo de Apurima! ¡Anda Guayana! Comencita ya De mi mala suerte Me voy alejando Lejos, muy lejos A mí no me quieres A mí no me amas Porque soy borracha Borracha partícita ¿A por qué ando tomando El alas partícita? Comencita ya De mi mala suerte Que me voy alejando Lejos, muy lejos A mí no me quieres A mí no me amas Porque soy borracha Borracha partícita ¿A por qué ando tomando El alas partícita? Con cariño Con cariño Para mis hermanos Cristian Carlos César Y su esposa Olivia Torres El alas partícita? A mí no te importa No les interesa Por mi propia culpa Ando tomando Por mi propia culpa Ando viviendo No te importa No te importa No les interesa Así es que ando tomando En las avenidas A mí no te importa No les interesa No por mi propia culpa Ando tomando No por mi propia culpa Ando viviendo Ay, la vida y el amor A veces nos castigan Su majuaita No te preocupes Y encontrarás Un verdadero jardinero Más o menos como yo Ja, ja Ya lo verás Bailamos Gozamos así Otra vez, otra vez Con la garantía De voz y canto De mi pueblo Producciones Ahora ya no me quieren creer Que para que No te interesa No, pues yo sé Que un día chiquito Y yo No tendrás que volver a mí Ahora ya no me quieren creer Que para que No te interesa No, pues yo sé Que un día chiquito Y yo No tendrás que volver a mí Volverá, volverá Ya lo verás Porque como tú le dabas Cariño verdadero Nadie le dará Buscará, buscará Pero no encontrará Porque tú eres única Subacuaita Y movemos la cintura Así Así Y movemos la cadera Ahí 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 ¡Gracias!